Entonces voy a tratar de darles una breve presentación de unos 30 minutos y de ahí vamos a cambiar de actividad para que vayamos variando o revisamos la plataforma, vamos a ver qué es lo más conveniente. Bien, en este modelo entonces vamos a revisar principalmente la importancia de los protocolos en la comunicación en red, el por qué las comunicaciones se apoyan en los protocolos, están soportados por los diferentes protocolos de red. Aquí vamos a ver los modelos principalmente, los modelos de red, uno de ellos es el modelo OSI que es un modelo que se usa como referencia, vamos a ver cuál es su utilidad, no está implementado entonces se usa como referencia sobre todo para la resolución de problemas. Mientras que el que sí está implementado lo vemos en las configuraciones sobre todo, es donde se palpa, digamos, es TCP y IP, vamos a ver la relación que hay entre TCP y IP y el modelo OSI. Y otro aspecto esencial que vamos a resaltar aquí es el proceso de encapsulación que es básicamente la manera en cómo se van relacionando los protocolos o los encabezados de los protocolos para que la información pueda moverse a través de la red. Y finalmente a revisar cómo es el proceso de comunicación en una red local. Bien, entonces vamos a ver algunos aspectos, algunas cosas las vamos a ir saltando, pero ustedes las pueden realizar, por ejemplo, esta actividad que viene aquí, actividad de clase dice, la voy a saltar, pero ustedes la pueden revisar. Lo mismo las reglas que son reglas básicas, también las voy a saltar, para que nos vayamos a la parte esencial. Si de aquí nomás retomo, siempre en cualquier comunicación, siempre va a haber alguien que origina la comunicación y alguien que es destino de la comunicación, entonces es algo común que sabemos desde el punto de vista de comunicación general, entonces estos son tres elementos que se mantienen en redes. Y vamos a saltar, bueno, los protocolos que da igual nos ponen el ejemplo de, como en cualquier comunicación siempre hay protocolos que se siguen, es decir, es un protocolo pues son reglas, son reglas que se definen, se pueden establecer de manera explícita o pueden ser establecidas de manera implícita. Con el propósito de que se pueda llevar a cabo un diálogo, una comunicación. Y nosotros nos vamos a enfocar a las reglas que se dan en la comunicación en red. Voy a saltar esta parte. Y me voy a ir prácticamente. Bueno, de aquí yo creo que esta parte también la voy a resaltar porque es esencial que la vayamos identificando. Los tres tipos de comunicación que puede haber. Igual esto sigue siendo, lo podemos seguir asociando a cualquier comunicación, pero nosotros nos enfocamos a la comunicación en red. Y aquí vemos tres ejemplos. Como un equipo que quiere comunicarse con otro equipo, cuando ese es el tipo de comunicación que se da, a eso le vamos a llamar comunicación únicas. Sí, únicas en inglés, unidifusión en español. Yo normalmente manejo los términos en inglés. Es únicas, comunicación únicas, pero por si ustedes ven la información en español, sería unidifusión, multidifusión, cuando la comunicación va de un equipo a más de un equipo, ¿no? A un grupo de equipos, entonces eso sería multidifusión, aquí vemos el ejemplo, el paquetito está llegando a dos equipos que forman parte del mismo grupo. Mientras que la vamos a llamar comunicación, cuando la comunicación se da entre un equipo y todos los demás equipos dentro de la misma red local, precisando, sería con todos los equipos de una red local. Eso es lo que tenemos que diferenciar entre las distintas comunicaciones, ¿no? Que es una comunicación única, que es una comunicación multicas y que es una comunicación broadcast. Y bueno, lo que más vamos a estar trabajando nosotros sería una comunicaciones únicas y comunicaciones broadcast. Y vamos a ver, a ver en su momento por qué necesitamos de una comunicación broadcast, ¿no? La más común es la comunicación únicas. O más bien la que más, es más común en el sentido de que la usamos. La comunicación broadcast existe en la red y existe frecuentemente en la red, pero no la usamos de manera explícita, no la vemos. Sin embargo, existe y es la parte que vamos a descubrir. Y bueno, dice, bueno, que nos definen básicamente que es un protocolo y cómo se implementa entonces un protocolo. Se puede implementar por software solamente, por hardware o por ambos. Y vamos a distinguir más adelantito cuáles protocolos trabajan solamente en software, tomando como base el modelo de red, cuáles protocolos trabajan solamente con hardware y cuáles trabajan, digamos, apoyándose en ambos elementos, en software y en hardware. Entonces, cada protocolo tiene una función especial, o sea, sirve para un propósito. Sigue un formato en términos de su encabezado y obviamente sigue unas reglas, ¿no? Ok. Bien. Normalmente vamos a ver que, en algunos casos, identificar funciones de direccionamiento de los protocolos. Vamos a ver cómo identificamos esa parte. Algunos tienen que ver con confiabilidad. Algunos requieren de controlar el flujo en el proceso de comunicación. Otros protocolos requieren secuenciación. Algunos protocolos se enfocan a la detección de errores. Algunos están enfocados principalmente en la interfaz con las aplicaciones, que son los que... Los protocolos que tienen que ver con las aplicaciones de RedCruzamos, digamos, son los que... Con los que podemos tener un contacto más... Vamos a llamarle más cercano. Y luego, otro aspecto que también... Que es lo que Azarito les comenté, es la manera en cómo se van a relacionar los protocolos entre las distintas capas. Y principalmente entre capas que son adyacentes. Es decir, que está una por arriba o una por abajo de un protocolo determinado. ¿De qué nos ponen un ejemplo? Porque vamos a revisar más adelantito. ¿Por qué tienen que relacionarse? ¿Qué información se usa de un protocolo para que pueda usarla el otro? Entonces, voy a basar principalmente... Ya aquí vamos con los diferentes modelos. Dentro de los diferentes modelos vamos a encontrar... A separar, digamos, a protocolos que trabajan en capas superiores y protocolos que trabajan en las capas inferiores. Tentamos a ver por qué le llamamos protocolos superiores y protocolos inferiores. Entonces, bueno, aquí ya nos muestran uno de los modelos, este CPIP. Y como uno de los protocolos, como uno de los modelos principales que se usan. Hay otros protocolos, hay otros modelos. Sin embargo, son menos comunes. O tuvieron mucha presencia en el pasado. Hoy el modelo que se mantiene y que es el principal, pues es el CPIP. Entonces, por eso es que en nuestro caso nos vamos a enfocar en el CPIP. Y en OSI, como les comentaba, como modelo de referencia. Y vamos a ver acá el por qué. Y aquí está, aquí vemos ya a TCP. TCP como tal es todo el conjunto de protocolos trabajando en las distintas capas. A eso le vamos a llamar al modelo TCPIP. De manera que, de entrada, es importante que vayamos a partir de hoy identificando las capas de cada modelo. Ahorita les muestro el modelo de TCPIP. Tiene cuatro capas. Si checan, la capa más cercana al usuario es la capa de aplicación. Ahí van a correr las aplicaciones que usamos. Algunas, bueno, ahorita vamos a identificar las aplicaciones que normalmente usamos. Pero también aplicaciones que no las vemos, pero que sin embargo, sí las usamos implícitamente. Entonces, la capa de aplicación es la capa de aplicación del modelo con la que más contacto tenemos. Pero después de esa, sigue en el caso de TCPIP la capa de transporte. Es la que va a tener relación por la parte superior con la capa de aplicación y yendo hacia abajo con la capa de internet. Y capa de internet o capa de red. Pero en TCPIP se le conoce como capa de internet. Y luego la capa de internet, obviamente, tiene relación con la capa de transporte. Es decir, usa datos de la capa de transporte, datos de control. Y tiene relación también con la capa inferior, que es la capa de acceso a la red, para cuando pasa información a la capa de acceso a la red. Es decir, si la información se mueve hacia el cable o hacia el medio de red, el proceso se mueve de abajo. El proceso de comunicación se mueve de arriba hacia abajo. Y si la información está llegando, entonces, obviamente, la información se mueve de abajo hacia arriba. Es decir, del medio hacia arriba. Para entrar a la aplicación dentro del equipo que estamos usando. Luego, aquí tenemos, en cada capa, ya tenemos centrada los protocolos. Aquí nos muestran los protocolos. ¿Pueden estarse usando o que se pueden usar? ¿Y para qué sirve cada protocolo? De manera general, ¿no? Por ejemplo, voy a iniciar así como está acá. Uno de los protocolos que no sabemos, es muy probable que no sepamos como usuarios que lo estamos usando, es DNS. Entonces, este es un protocolo esencial en el proceso de comunicación. ¿Para qué sirve? ¿Alguien habría escuchado de esto? ¿De qué? ¿De DNS? Sí, profe, yo lo he visto. No, es que no me acuerdo dónde. ¿Dónde lo he visto? No, no te acuerdas dónde lo has encontrado. Bueno. No, no me acuerdo. Ok, perfecto. Sí, está bien. Entonces, DNS es un protocolo que nos ayuda a que podamos alcanzar a cualquier equipo en la red, a cualquier equipo en internet para ser más preciso, ¿no? O más, este, tener una relación más fácil de identificar. Sí, cuando nosotros le damos cualquier nombre, bueno, nosotros normalmente no le damos nombres ya al sistema, le damos simplemente buscar en Google. Google, el mismo Google.com o .com.mx, tiene que ver con una dirección IP. Sí, ¿por qué? Porque todas nuestras máquinas, pues, trabajan con direcciones numéricas. Pero, obviamente, a nosotros se nos dificulta trabajar con direcciones numéricas. Entonces, por eso se inventó ADNS. Entonces, ADNS se encarga, es el protocolo que se encarga de traducir los nombres de máquinas a direcciones IP. Sí, esa es su función principal que vamos a llevarnos desde ahorita. Si no existe un protocolo, si no funciona un DNS, es decir, si no hay comunicación entre un cliente DNS y un servidor de DNS, entonces, una respuesta que podemos encontrar es que no hay internet. Y no es que no haya internet, sino que es muy probable que no esté funcionando DNS, ¿sí? Es decir, que los servidores de DNS que tiene configurada nuestra máquina no están funcionando o hay problema para alcanzarlos. Entonces, ese ya es, podría ser un problema de por qué no tenemos acceso a internet, ¿no? Porque no funciona DNS, ¿de acuerdo? Entonces, no lo vemos, normalmente no, sí, es probable que no sepamos, como usuario ni ni siquiera nos interesa, pero existe, está funcionando DNS, o es necesario que funcione DNS para que tengamos internet, ¿de acuerdo? Bueno, otro protocolo que también no sabe, posiblemente no sepamos de su existencia, es DHCP. ¿Alguien escuchaba de DHCP? Sí, profe, en un router sale, en un router, en un router, en un router sale, en 10 días desactivé uno, y no quiso agarrar ya, hasta que lo volví a activar de nuevo. Ah, bueno, ah, perfecto. ¿Por qué? Porque de DHCP, ¿y te diste cuenta para qué sirve? Pues, nada más, este, desconectó a los dispositivos, y para poder obtener Wi-Fi, ya no los dejó, pues, solamente decía, obteniendo dirección IP, ya no, no, no pudo conectar, hasta que lo volvió a activar. Bueno, entonces, esa es precisamente su función. No es que nos dé Wi-Fi, lo que nos, la función de DHCP es que le da una dirección IP a nuestras máquinas, a cada uno de los equipos que tenemos en la red. Es decir, para que estén en la red, pues, necesitan una dirección IP. Y una forma de que las máquinas tengan dirección IP es a través de DHCP. No es la única forma, es una forma de que nuestros equipos tengan dirección IP. Entonces, ¿quién nos va a dar dirección IP? Un servidor de DHCP. En el caso de nuestros, de nuestro internet en casa, pues, el router sirve, sirve de servidor de DHCP. Y efectivamente, así como lo hiciste, cuando desactivaste DHCP, lo que hiciste fue deshabilitar al servidor, al router como servidor de DHCP. Sí, y por eso ya no pudo dar dirección IP a las máquinas, y por esa razón ya no pudieron tener acceso a internet. Y no es que no tuviéramos internet, el único problema es que, como ya no podían tener una dirección IP, pues, no podían salir a internet. Esa es la respuesta simple, ¿no? ¿Sí? Pero ya eso implicó un problema. O sea, fíjense, digamos, si no funciona DNS, tenemos un problema de DNS. Si no funciona DHCP, tenemos un problema de DHCP. No es que no haya internet, sino que hay un protocolo que no está funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, función de DHCP sirve para asignar dirección IP de manera dinámica, de ahí viene el nombre de DHCP, de Dynamic Host Control Protocol. ¿Sí? Entonces, asigna dirección IP de manera automática a los equipos que no tienen una dirección IP dentro de la red local. Entonces, por lo tanto, digamos, podríamos decir que estos dos protocolos son esenciales en el funcionamiento de la red. o en el acceso para el acceso a internet de DNS y DHCP. Después de estos, yo puedo, bueno, así como está acá, aquí viene el conjunto de protocolos, otro conjunto de protocolos, SMTP, POP3, IMAP, FTP, CFTP, CFTP. Voy a comentar estos, que son protocolos que existen, pero ya no son tan esenciales. Sobre todo si hablamos de FTP, CFTP, CFTP, luego vamos a ver para qué sirven o pueden checarlos ahí en su material. Es importante que los protocolos que vean, que veamos aquí, pues veamos cuando menos para qué sirven. SMTP es un protocolo que no sirve para que se mueva nuestro correo, por lo tanto, pudiera ser un poco importante si nosotros trabajamos con nuestros correos. Entonces, SMTP se convierte en un protocolo importante. ¿Sí? De hecho, este sería el más importante hablando de correo electrónico. SMTP. Entonces, pero no es, digamos, como que esencial para que funcione internet, sino que es esencial para que tengamos comunicación a través del correo electrónico dentro de internet. Pero si yo no consulto mi correo cada hora, pues a lo mejor ni me doy cuenta si en algún momento el servidor que maneja mi correo no funciona. Entonces, eso quiere decir que no es tan esencial. Tal vez entonces pudiera ser esencial, el más esencial dentro de los que usamos y que tenemos contacto, HTTP y HTTPS. ¿Alguien lo ha visto a estos? Por ahí caminando. A HTTP y HTTPS. Sí, profe, de hecho está ahorita en la barra de direcciones. Ah, bueno, pues es que es el que usamos normalmente. ¿Vale? Entonces, siempre que navegamos, usamos ya sea HTTP, HTTPS. ¿Cuál es el que usamos? Depende del servidor al que nos conectamos. Y ahí en la barra, como dices tú, ahí en la barra de direcciones nos dice qué protocolo estamos usando. ¿Sí? Si vemos HTTPS quiere decir que estamos usando HTTPS. Si vemos que dice HTTPS, entonces quiere decir que estamos usando HTTPS para acceder a algún sitio, alguna página. Entonces, su función es que nos sirve para acceder o para traernos información de información que está disponible a través de páginas web. Por eso acá arriba dice web y servicio web. Entonces, la diferencia entre HTTP y HTTPS es que, pues obviamente diríamos aquí que la S, ¿no? La S de seguridad. HTTPS nos, HTTPS nos mueve páginas de manera segura y HTTP nos trae la información de páginas web de forma insegura. Es decir, que lo que se mueve por HTTP se puede ver, puede ser visto por otras personas cuando se mueve a través de la red. Mientras que HTTPS mueve la información de las páginas, pero de manera protegida, cifradas. Entonces, no se puede ver de manera fácil qué es lo que se está moviendo por HTTPS. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier pregunta pueden comentar, ¿eh? En cualquier momento. Bueno, y aquí nos muestran, voy a cerrar, yo creo que por aquí adelantito, para que no nos cansemos. Aquí enseguida vemos el proceso que se conoce como de encapsulación de la información, cuando la información ya se mueve hacia, ya sea hacia un servidor. Aquí estamos viendo la comunicación, cómo es la comunicación cuando se mueve del cliente al servidor. Ese proceso, digamos, siempre que va la comunicación del cliente hacia el servidor, se da un proceso de encapsulación. ¿Por qué? Porque es información que nosotros pedimos, entonces se mueve de la aplicación, digamos, de nuestro navegador. Y, pues, a partir de que le damos clic, no sabemos qué pasa hasta que nos regresa a la página, digamos, que pedimos. Pero lo que sucedió fue esto que estamos viendo aquí. Si nuestra información, digamos, la página que pedimos, se encapsula, es decir, por encapsular vamos a entender como que le agrega un encabezado. ¿Qué encabezado? En el ejemplo que comentabas, compañero, cuando navegamos, pues vemos HTTP o vemos HTTPS, entonces, ese HTTP o SHTPS sería parte del encabezado del protocolo en la capa de aplicación. ¿Sí? Si estoy navegando entonces, mi protocolo puede ser HTTP o puede ser HTTPS. Y eso se convierte en encabezado que se agrega a nuestros datos. ¿Y nuestros datos cuáles serían? La página que pedí. ¿Sí? De manera, entonces, que el protocolo que estoy usando más los datos se pasan a la siguiente capa del modelo. En el caso de TCP, la siguiente capa es la capa de transporte. Y en la capa de transporte también, lo voy a rezar acá atrás, comenzar al T. Vamos a ver protocolos que trabajan en esa capa. Y aquí está. En la capa de transporte operan dos protocolos como esenciales. Son los que se ven a lo largo del curso. TCP y UDP. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los protocolos que están en la capa de aplicación o que trabajan en la capa de aplicación, ¿sí? Pasa su información a uno de estos protocolos, solamente a uno. Es decir, cada protocolo está asociado exactamente con un protocolo de la capa de transporte. No puede ser que a veces use uno y a veces use otro. Para nuestros propósitos, por ejemplo, en el caso de las consultas de DNS, cuando traduce una dirección IP, perdón, una dirección de nombre, un nombre de dirección IP, el proceso puede ser inverso, pero el más común es ese, de nombre de dirección IP. DNS usa UDP, es decir, pasa la información a la capa de transporte específicamente a UDP. DHCP también usa UDP para poder pedir direcciones IP. Mientras que SMTP de los que tenemos aquí, SMTP, POP3 e IMAP usan TCP, FTP y SFTP usa TCP, TFTP usa UDP. Estos tres protocolos que vemos aquí usan TCP, ¿sí? Y cuando la información ya llegó a la capa de transporte, que es la explicación que les estaba dando, lo que sigue es, pues, moverse a la siguiente capa. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a mover y en la siguiente capa pues están estos protocolos. Si revisan de aquí, de estos protocolos que vemos en la capa de internet, el que vamos a estar usando en este curso son dos, o más bien tres. IPv4, IPv6, direcciones IP en su versión 4 y direcciones IP en su versión 6. y ya hemos estado usando este, IPv4. ¿Por qué? Porque ya empezamos a configurar direcciones IP, aun cuando no tengamos mucha información ya empezamos a configurar. Ya hicimos pruebas, ¿se acuerdan? Bueno, los que hicieron ya las prácticas. Ya hicieron pruebas con PIN, entonces PIN es un protocolo, perdón, PIN es una aplicación, pero el protocolo que usa para hacer su función es uno de estos, ICMP versión 4, ICMP versión 6, o ICMP versión 6 con ND que es otro protocolo, ¿sí? Entonces, implícitamente usamos ya este protocolo, ICMP. ICMP es un protocolo que sirve para el control de las comunicaciones de red. Entonces, una de sus funciones que normalmente vemos y es la que normalmente usamos es para hacer pruebas de comunicación y saber que un equipo, si un equipo está vivo o si lo podemos alcanzar. Entonces, ya estuvimos haciendo contacto con ISMP en su versión 4 y de IP con su versión 4. Entonces, ya hicimos estos contactos. Bien, y finalmente tenemos los protocolos de la capa de acceso a la red. Vamos a más adelantito a revisar específicamente qué protocolos, bueno, el más común que hemos usado y no lo hemos es Ethernet. Es Ethernet o aquí nos lo separan un poquito pero en realidad se usa el mismo. Es Ethernet en redes cambiadas o es Ethernet en redes inalámbricas. Por eso aquí nos lo separan para que comprendamos que cuando usamos la comunicación por inalámbrico pues hay una pequeña diferencia por eso es que nos lo separan aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando usamos inalámbricos pues obviamente no usamos cable entonces la comunicación no es la comunicación no se da de la misma manera si no hay cables a que si hay cables pero el protocolo es el mismo. Entonces solamente se agregan digamos reglas adicionales. y entonces a ese proceso de bajar la información se le va agregando pues encabezados. Si pasamos la información de un protocolo que usa TCP se le agrega el encabezado de TCP y luego al pasarlo a la capa de internet se le agrega el encabezado de IP que puede ser de IP versión 4 o de IP versión 6 y para pasar a la capa de acceso a la red pues se le agrega que en nuestro caso ahorita nos quedaríamos con este ejemplo que está aquí que sería el protocolo de internet siempre y cuando se esté moviendo la información en la capa perdón en la red local el protocolo de la capa de acceso a la red sería ethernet comúnmente independientemente de que fuera por wireless o por cable y luego se pasaría al medio eso se llama encapsulación aquí nos lo dice eso es una encapsulación una vez que ya se llegó al medio pues obviamente a esa capa a la capa de acceso a la red se tira al medio físico y la información se mueve que es lo que nos están expresando aquí obviamente aquí estamos viendo una digamos una versión de encapsulamiento simplificada donde estoy suponiendo que está el cliente y ya está luego ahí el servidor lo cual obviamente no es así pero para comprensión lo hacemos de esta manera los bajamos y ya está digamos hay un cable del cliente al servidor cuando llega la información al servidor se lleva a cabo un proceso inverso ¿por qué? porque la información está llegando por el cable y entonces va a empezar a subir entonces básicamente la comunicación ahora es para entregar esa información que viejo por cable aquí nos muestran aquí cómo es que la información viaja por el cable nos muestran en formato binario que es una forma general de expresar cómo la información se mueve por el cable y cómo se va a ir transformando entonces la transformación es esta ¿no? cuando llegue para que llegue se entregue a la capa de acceso a la red va a llevarse a cabo un proceso de desencapsulación es decir sería el proceso inverso entonces se desencapsula se tiene un Ethernet al revisar el Ethernet básicamente aquí se hace una comprobación que va más a la que vamos a revisar cómo se lleva a cabo ese proceso de comprobación pero implica checar que si es la máquina correcta a la que corresponde la información y si es así se quita el encabezado se quita el encabezado de Ethernet por eso es que se llama desencapsulación y entonces al quitarse se encuentra la capa de IP ya sube a la capa de Internet la capa de Internet comprueba la información del encabezado de IP si se comprueba que la decisión IP de la máquina destino es la correcta entonces ya no se necesita ese encabezado por lo tanto se quita y se mueve el paquetito o lo que resultó a la siguiente capa hacia arriba la capa de transporte en este caso igual se lleva a cabo que un proceso de verificación de el encabezado de TCP se comprueba nuevamente que efectivamente es el protocolo que pidió la información aquí hay otra información de control que vamos a revisar de manera que entonces también se quita ese encabezado y se llega se entrega la capa de aplicación en este caso si poniendo poniendo como ejemplos el que la aplicación que normalmente usamos pues puede ser Firefox Chrome u otro navegador entonces es el que va a recibir la información pero quien recibe antes pues obviamente es el protocolo entonces HTTP se checa que efectivamente sea se quita y se entrega pues ya la información a digamos en pantalla del usuario para que ya pueda verse ¿no? como tal ajá entonces ahí vemos vimos de manera así muy rápida el proceso de encapsulación y el proceso de desencapsulación luego vamos a revisarlo un poco con más detalle bien para cada protocolo que tenemos ahí por el conjunto de organizaciones que generan estándares y es lo que vemos acá pero para que no sigamos con con los Blas Blas vamos a dejar este tema voy a aprovechar ahorita que estoy en la plataforma se recibe en la la página principal sí perfecto entonces desde asignaciones o tareas bueno aparte de las tareas comentábamos ya como vamos a ir evaluando entonces voy a platicarles de una vez como van a hacer los exámenes los exámenes valen 20% en total aquí dice y son exámenes que vamos a hacer que van a hacer ustedes por un grupo de temas de hecho estuvo bien que ahorita abrí precisamente esa parte si revisan viene un examen que abarca los módulos del 1 al 3 o sea esta semana mañana terminamos el módulo 3 entonces ya estaremos preparados para hacer el examen del 1 al 3 ¿sale? entonces ese examen lo voy a abrir para que lo hagan ustedes tengan en ustedes la opción de hacerlo toda la semana que viene yo que no más toda la semana que viene para que no nos vayamos no nos viciamos porque al final de cuentas luego lo dejan todo para el final ¿sí? entonces van a estudiar del 1 al 3 y hacen este examen este examen vamos a hacer van a voy a dejarlos para que lo puedan hacer dos veces a fin de que puedan mejorar su calificación si no la mejoran a la primera ¿no? si no tienen una calificación digamos buena en el primer intento entonces voy a ver voy a hacer un ejercicio ahorita para que les muestre como es que aparece su examen voy a habilitarlo ahorita y voy a hacer una prueba me van diciendo si van viendo todo bueno esta parte no esta es la parte de activación ahorita lo voy a activar para ahorita vamos a suponer que lo vamos a hacer ahorita lo tenemos ahí está y lo voy a decir que sí a ver lo pueden hacer en español o en inglés voy a activar aquí las dos formas si alguien ya más o menos maneja el inglés yo les recomiendo que lo hicieran en inglés aquí viene por favor ya de hecho van a tener una hora para hacerlo vale entonces ahorita voy a usar a uno de uno de sus nombres primero que aparezca por aquí yo creo que le hagan clic para mostrarles cómo es que aparecería entonces cuando vayan a hacer el examen se van a ir a asignaciones y van a voy a usar a Carlos Rosas voy a ver cómo vamos a ver cómo ustedes van a ver la interfase esta es la interfase que ustedes ven entonces vamos a hacer examen me voy a assignments o a tareas bueno si les aparece ¿no? y aquí verían y buscaríamos el examen el examen el examen del módulo 1 el módulo 1 al 3 aquí está aquí está entonces le hago clic y esto es lo que veríamos ha usado les manda si les va a mandar los dos idiomas inglés o español entonces ya ustedes eligen el que quieran usar entonces vamos a suponer que a mí me gusta el español entonces voy a decirle un take assessment en español y aquí está básicamente bueno esto es importante para los exámenes que vienen ahorita no lo necesiten pero ya les está avisando que posiblemente se necesite de que tengan el packet tracer y aquí les dice las versiones que deberían de tener y si no lo tienen pues que lo descarguen y lo instalen se supone que a estas alturas ya todos salvo alguno o dos que acaban de integrarse no tendrían el packet pero se supone que todos ya los demás deben de tener el packet instalado cual la última versión porque aquí nos están diciendo que consigamos la última versión donde la vamos a conseguir pues de aquí desde aquí si estoy en el examen podría darle aquí no les aconsejo ahorita que eso hagan cuando hagan el examen sino que antes desde recursos de estudiantes si alguno no lo ha hecho lo descargo ajá entonces ah perdón aquí le digo entonces que versión tengo algo si yo ya tengo el packet simplemente le diría tengo la versión 7.2 o una más nueva básicamente le digo qué versión tengo y ya cuando llego aquí ya ya me dice básicamente desde qué hora hasta qué hora está abierto el examen esto básicamente es para que podamos entrar ahorita ya entramos entonces esta es la información de entrada al examen no es lo que va no es cuando se va a cerrar el examen sino el periodo de ingreso al examen entonces a partir de la hora en que entré si yo entré puntualito pues corre una hora aquí me dice que la duración del examen es una hora si yo no entré puntual sino entré casi cerrando casi cerrando quiere decir que entré a las 9 y cuarto entonces de todas maneras a partir de las 9 y cuarto cuenta una hora si y es lo que duraría el examen que es la ventaja de que yo entre a tiempo al examen que si tengo problemas con mi red con el internet se me cerró el internet este o se fue la luz cualquier cosa cualquier detalle de ese tipo entonces yo cuando regrese mientras esté dentro del tiempo del logueo y yo aquí el logueo que les voy a dar va a ser abierto o sea para que no tengan problema de que se fue el internet este se fue la luz ustedes van a poder entrar desde desde el día que que les diga hasta la fecha hasta la última fecha de límite en este caso va a ser toda una semana para que puedan ingresar y dentro de ese ingreso van a tener una hora para hacer el examen exactamente una hora no es que quieran tengan que suspender y luego continuar sino que es ya entré y a a lo que entré ¿no? a hacer el examen entonces a partir de aquí lo que sigue ya sería el examen voy a ver si todavía puedo hacer esto nos muestra esta pantalla todavía está estamos a punto y aquí ya aquí ya me desglosa cómo está el examen y fíjense en este caso dice que el examen consta de 23 preguntas me dice cómo es el proceso y cuando yo esté listo para hacer el examen le doy iniciar la evaluación y aquí a partir de aquí ya me va a empezar a mostrar las preguntas son preguntas de opción múltiple algunas son preguntas de una sola respuesta y algunas preguntas son de dos de dos respuestas o a lo mejor va a ser de tres respuestas correctas ¿de acuerdo? y al final de que hagan de que termine su examen simplemente le van a enviar el examen y seguir las indicaciones y tendrán su calificación en ese momento ¿de acuerdo? no les gustó su calificación pueden retomar el examen en vez de les aparecería un retake mientras lo hagan en el mismo periodo no hay ningún problema entonces simplemente retoman el examen el examen vamos a suponer que sacaron una calificación baja y no les gustó entonces pueden volver a hacerlo tendrán dos oportunidades ¿de acuerdo? sí, está bien entonces en cuanto le pongamos tomar el examen es cuando va a empezar a contar la hora sí, la hora el tiempo sí así es ¿sale? ¿sale? ¿sale?